Excelencias, un saludo desde el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales. Las afrodescendencias viven hoy en la encrucijada de un decenio internacional que está en mora por el incumplimiento de sus metas, reconocimiento, justicia y desarrollo. Y asediadas por las pandemias racializadas y feminizadas. Pero en esta encrucijada no solo somos víctimas, somos la alternativa. Siguiendo la senda del objetivo de esta mesa, vengo a mirar el pasado para proyectarnos hacia el futuro. Vengo aquí a valorar propuestas. Propuestas que estamos instrumentando, avanzando mediante un tejido de redes afrodiaspóricas. Y este es uno de los caminos, el fortalecimiento de las redes afrodiaspóricas. Al menos quiero dejar sentado aquí tres propuestas. La primera tiene que ver con el programa que estamos realizando en el 2017, que se denomina Más Allá del Decenio, porque tiene la intención de rebasar el decenio internacional de los pueblos afrodescendientes, no solo en sus metas, también en cómo lo hacemos y en quiénes son sus protagonistas. Este programa está dirigido en lo fundamental a las juventudes y a las mujeres afrodescendientes. Y la tesis central es que hay que acelerar el decenio, hay que rebasarlo, y ello implica rescatar a Rumba, a 20 años de Rumba. Aún representa el principal y más potente programa de lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia. La segunda propuesta que estamos construyendo y hace falta mucha voluntad política de los estados y de la comunidad internacional, en particular el Sistema de Naciones Unidas, es el Fondo de Desarrollo para las Mujeres Africanas y Afrodescendientes. Esta es una acción de reparación histórica, pero además es el centro de los dilemas del desarrollo. Hay que vestir de negro los objetivos 2030. Y finalmente la Universidad de la Diáspora Africana, una universidad que es una academia negra, una universidad que está desarrollando cuatro programas en no educación para cambiar el racismo epistémico de las universidades, feminismo negro por el liderazgo de esas mujeres negras, saberes ancestrales y promoción de derechos y políticas. La tesis es que combatir el racismo formando capacidades para el cambio. Y en este sentido, ante los desafíos emergentes que nos convoca esta mesa, termino evocando a Mandela. Los viejos métodos hoy son suicidas. Se impone el cambio. Muchas gracias. Gracias.